El día en que me marché En el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño más feliz del planeta Y aunque nada era de color de rosa Y los sueños los prohibí al presidente Fui a la luna y regresé en bicicleta Mis rodillas de lobo Mi cuaderno de historia Mi pandilla me apogo Mi fracaso y victoria Mis afanes de todo Mi país, mi memoria Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Dejé un adiós sin luz El día en que me marché Fronteras de autobús Kilómetros de fe Y una novia Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primer agonía Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Más que mi suelo, la matriz Mi país Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño más feliz del planeta Y aunque nada era de color de rosa Y los sueños los prohibí al presidente Fui a la luna y regresé en bicicleta Mis rodillas de lobo Mi cuaderno de historia Mi pandilla, mi abogu Mi fracaso y victoria Mis afanes de todo Mi país Mi memoria Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Más que mi suelo, la matriz Más que mi suelo, el matriz Que me fue pintando el camino Mi país Más que mi suelo, el matriz Mi país, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país. Mi país, mi país.